¿Podrías ir a la cocina y prepararme algo de comer? ¿Sería posible? A lo mejor hay plátanos o... Y por favor, ¿qué no se te ocurra traer un cuchillo o algo por el estilo? ¿O lo sentiré? Por ti, claro. Se está nublando. Muy amable. Gracias. Todo este estrés por la falta de educación. Mira, yo... Yo quería ser amable para que nos lleváramos mejor. Creía que al menos podríamos ser civilizados. ¿Por qué hacéis esto? Gordo, ¿por qué hacemos esto? Venga, dilo. No lo sé. El patrón quiere saber por qué. ¿Y? Es difícil explicarlo. No seas tímido. Sabes muy bien lo difícil que es para mí. Joder, menudo drama. Su padre se divorció de su madre cuando era así de pequeño para irse con... Eso no es verdad. Está mintiendo. Mi madre se divorció porque... Porque quería su osito de peluche solo para ella. Y por eso él es gay. Y un criminal. ¿Lo pillas? Eres un capullo. La verdad es... Es que es puta chusma. Vienes de una, una familia, barrio bajera, cinco hijos, todos drogadictos. Su padre es alcohólico. Y su madre, bueno. Ya os lo imaginaréis. La verdad es... Que se la tira. Es triste, pero es la verdad. Venga, cálmate, gordo. Para ya. Eres asqueroso. No puedes por lo menos moderar el lenguaje delante de mi hijo. Oh, lo siento. Sí, claro. ¿Qué te gustaría escuchar? ¿Qué te haría feliz? Nada de lo que he dicho es verdad. Tú lo sabes tan bien como yo. ¿Crees que es puta chusma? Vamos, es un niño de papá. Que está aburrido y asqueado de... Su absurda existencia. Es difícil. En serio. Le ha gustado. Mira, ahora está sonriendo. Vale, ya. ¿Estás contento o quieres otra versión? Tengo hambre. Voy a ver qué he pillado.